Me has dejado impresionada con el coche, vamos, vamos a ver Ricardo. En Emisión Cero vamos a descubrir alternativas a los motores de combustión, ¿no es así Ricardo? Efectivamente, ¿qué te ha parecido este cochecito 100% eléctrico que os he traído? Me ha encantado, nada de ruido, no contamina, impresionante. Quiero mostraros que ya es una realidad, ya es posible la movilidad personal sostenible. ¿Movilidad personal sostenible? Sí, ya existen fórmulas para desplazarnos por la ciudad y alrededores sin contaminar, sin utilizar la gasolina. Como yo Ricardo, claro, yo voy en bici andando, ¿qué te parece? Eso sí que es sostenible. Como el transporte colectivo que desplaza a cientos de personas con el mismo consumo energético. En Emisión Cero os vamos a mostrar todos los vehículos eléctricos no contaminantes que existen ahora mismo en el mercado y los que están por venir y también algunas soluciones de eficiencia energética para el hogar. Y yo creo, Ricardo, que ahora te vas con los espectadores, ¿verdad? Me dejas. A dar un paseo, claro. Venga, pues vámonos en el cochecito eléctrico 100% eléctrico, ¡vamos! Pues sí, la movilidad personal sostenible ya es una realidad. Hoy celebramos que hemos recorrido 20.000 kilómetros con un vehículo eléctrico por la Comunidad de Madrid. Sin utilizar combustible, sin ningún tipo de emisión contaminante, claro que es posible. A conducir un vehículo eléctrico no necesariamente tenemos que prescindir del placer de la conducción. El Tachari Cero y otros vehículos eléctricos también nos permiten seguir disfrutando del viaje en coche, pero eso sí, sin contaminar. Si nos enchufamos a lo largo del día podemos ir ganando autonomía y de esta manera poder recorrer incluso hasta 200 o 250 kilómetros en una jornada. Pero sus 140 kilómetros son suficientes para andar por la ciudad. El Tachari Cero va equipado con frenos regenerativos. Cada vez que frenamos, se recarga la batería. Una de las simpáticas características de este vehículo es que podemos configurar tanto el color de la carrocería como el de las llantas. Tiene un maletero, yo diría que considerable para desplazarnos por la ciudad. Podemos guardar nuestro ordenador, podemos guardar una buena bolsa como esta de deporte e incluso un palo de golf. Una de las peculiaridades de este vehículo eléctrico, 100% eléctrico, es que podemos enchufarlo en cualquier enchufe doméstico a 220 voltios. Animaros que tenemos que ser muchos los que vayamos en vehículos no contaminantes. Nos vemos en Emisión Cero la semana que viene. ¡Hasta pronto!